Cuando te dicen que tienes diabetes, es difícil. Lo primero que nos preguntamos es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo empezar a cuidarse? Por ejemplo, la piel es más delicada y se reseca, pudiéndose agrietar. Nueva Goicochea Diabetex. Especial para pieles extremadamente secas como la de los diabéticos. Con alantoína, omega 6 y cápsico. Alivia hasta la sequedad extrema. Protege la descamación, suavizando y ayudando a prevenir lesiones. Ahora, el cuidado de tu piel es una preocupación menos. Nueva Goicochea Diabetex. Nueva Goicochea Diabetex.